Hola. Si estás viendo ahora mismo este vídeo es porque estoy en directo en el primer link que os dejo en la descripción de este vídeo. Estoy sorteando una clave para jugar al Call of Duty, al nuevo Call of Duty Black Ops 4, ese que lleva el Battle Royale que a todos nos gusta. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Simplemente venir conmigo a mi directo, que es a mi página de Facebook, darle a seguir y compartir ese directo en un botoncito que os sale cuando entréis a la página. No podéis engañarme porque yo veo quién comparte, quién me sigue y quién no, así que elegiré un nombre al azar de todos aquellos que compartan y será el ganador de esa clave. Yo os recomiendo que entréis porque además de pasarlo súper bien, estamos todos los suscriptores allí, nos echamos risas y aparte podéis ganar una clave para jugar al Call of Duty gratis, porque ya sabéis que el juego cuesta bastante dinero. Y ya de paso os informaré del sorteo de los pases de batalla, que hay 5 en juego, para la próxima temporada de Pug Mobile. ¿A qué estás esperando? Pincha en el link de abajo, ¡corre!